Música Detrás de esa puerta gris hay un Papa Noel grande, uno vestido de rojo, con su barba blanca larga hasta la barriga, con su gorro de navidad y sus botas negras, sale de casa a repartir felicidad. Desde hace 19 años, por iniciativa personal, inicialmente fui con unos compañeros de trabajo a entregar regalos en una motocicleta y me generó la inquietud de ver la felicidad de los niños con los detalles y en ese momento empezamos a aumentar el número de niños y en este momento pues ya hemos abarcado 19 barrios de Barranca Bermeja, estamos cumpliendo 19 años en esta actividad. Lo que no saben los barranqueños es que este Papa Noel viene de Zapatoca, de una familia humilde, con 14 hermanos, siendo él el menor. Yo soy de Zapatoca, Santander, vengo de una familia muy humilde, somos 14, fuimos 14 hijos y desafortunadamente quedábamos huérfanos de padre cuando yo estaba muy pequeño, yo soy el menor de los 14. Y lógicamente pues esta sensación de llegar a uno huérfano en medio de tantas necesidades, pues mi mamá con mucho esfuerzo ya no podía en ese momento poder regalar un detalle de navidad para nosotros. Asegura que quedó huérfano desde pequeño y su deseo es que cada 24 de diciembre en sus cumpleaños era tener un regalo, pero debido a la dificultad económica no tenía uno en sus manos. Siempre uno para las navidades y particularmente yo cumplo años los 24 de diciembre, entonces pues en esa época de navidad uno de niño tenía uno el corazón arrugadito por estas épocas. Entonces eso lo motiva a uno a que ese mismo sentimiento que uno experimentó en ese entonces, ahorita también lo está sintiendo y lo ha experimentado durante todos estos 19 años. Hoy Orlando Romero Vázquez, su nombre real, es funcionario de Ecopetrol y cada diciembre trata de repartir más de 700 regalos a niños y niñas de escasos recursos en invasiones escondidas, porque dice que de allí él vino y de allí será recordado. El mensaje que dice Llevaera es la carga cuando muchos comparten la fatiga, entonces para todas esas personas, para todas esas familias, a todos esos padres que tienen muchas necesidades en estas navidades, compartir porque todos nosotros y detrás de este Papá Noel que hay mucha gente con muy buenas intenciones, también estamos compartiendo las necesidades, compartiendo también toda esa cantidad de preocupaciones, de penas que en estas navidades aquejan y sobre todo en esta pandemia que nos ha dado tan duro. Asegura que la felicidad de entregar un detalle no tiene precio, pues lo hace rodeado de la ayuda de sus compañeros de trabajo, que también se unen a esta caravana con el automóvil parecido al trineo de Santa, repleto de regalos. Invito a todos los barranqueños de corazón que el año entrante, en estas próximas navidades, yo pueda salir con mi trineo verde por las calles de Barrancadeja y pueda encontrar muchos Papá Noel, que pueda encontrar muchos Papá Noel para que lleven esa felicidad en cada esquina, en cada barrio, con sus vecinos, con sus familiares, de poder entregar un detalle, eso es lo más bonito que pueda existir, háganlo, experimenten y deseen la oportunidad de ser felices y tener esa gratitud en su corazón. Hoy deja su legado a sus hijos, dice que seguirá haciendo hasta que Dios lo permita vivir el último día de su vida.